¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pokémon Negro. Estamos justo donde dejamos en el capítulo anterior. No he tenido tiempo... No tengo tiempo, tío. No tengo tiempo para entrenar Semilla Milagro. Semilla Milagro. Ya empezamos con las cosas raras. Debería un Pokémon, la vitalidad de la semilla, fortaleza los movimientos de tipo planta. Ok, no tengo ningún tipo de planta. ¡Déjenme! Salimos por aquí. Es que quiero ir... Si puedo, me gustaría curarme en la siguiente ciudad, la verdad. Puente Seate. No, no, sí está bien. Espérate. Parece que no. Vale. No hay nadie contra quien luchar. Perfecto. Todo eso tengo que caminar. Pueden haber puesto un ferry o algo, no me jodas. Vale, que sí, que es muy bonito el puente, el autobús. No quiero pelear aquí. Estoy fatal de vida. No te gires. Llegamos. Llegamos. Hemos llegado. ¿Qué mal le he pasado? Paso de la tele, paso de todo. Ok, se supone que este es un pueblo enorme. Pero vamos a curarnos aquí. Aquí. ¡Uf! ¿Qué? ¿Cómo se supone que se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. ¿Sabes lo que es Geonet? No. En la primera... ¡Ah! Se supone que hay un globo terráqueo, se llama Geonet. Cuando usas Geonet quedarás registrado la ubicación desde la que accedes. Eso es para el intercambio de Pokémon y esas mierdas. Ojo que hay un tío con traje arriba que me da mucho mal rollo. Y yo de ese tío no me acuerdo. O sea que no será nada importante. Pues si fuese algo épico, me acordaría. Los intercambios Pokémon te conectan con el mundo entero. Expande tus horizontes. Intercambiar Pokémon con otras personas les hace sentir a uno la más de contento. Además, si intercambias te dará una cosa. Dime. ¿Tú intercambias Pokémon con otras personas? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántas personas has intercambiado? ¡Eh! Ninguna persona. No has hecho ni... ¡Eh! Que no puedo usar GTS, que es un emulador. ¡Desgraciado! A ver, seguís vendiendo Poké, vale. Eso ya hemos pasado a Superval. ¡Oh! Ya tenemos Superval. Vamos a coger unas cuantas. Unas diez por lo menos. Objetos de este estilo no quiero nada. Y tú sigues vendiendo... Mierdas de cartas. Bueno, Sanabal, Mayaval, Nidoval y un huevo de cartas. Nunca he entendido las cartas. Me parece lo más absurdo que hay. Ok. Calle de la moda. Moya principal. Compañía batalla. El simbol son los mejores entrenadores. Yo soy uno de los mejores entrenadores. A ver. La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon. Si vas a subir alguna de las plantas, te recomiendo que tengas mucho cuidado. ¿Me estás amenazando? ¿Esto me puede valer? Tú. Como mi Pokémon siempre me despierto usando Spabila. Estoy... Que no me tengo en pie. Pero sé que lo hace con buena intención. Así que hoy también me empleo a fondo. Bueno. Pues este es un sitio para entrenar. Le puede venir... Piso 46 y el 54. Aquí no trabajan. Aquí luchan, ¿no? A ver tú. Maripili. Te doy la bienvenida a Compañía Batalla. Ya que has venido aquí, imagino que querrás combatir. Y yo no acepto un no por respuesta. Uf. Tengo que decir, chavales, que he estado haciendo unas manualidades por aquí. Y me duele la puta cabeza el pegamento. Y como tengo encima de tener la ventana cerrada... Posiblemente muera yo aquí en directo, grabado y todo. Así que tengo unas ganas de terminar el capítulo. Para abrir la ventana y tirarme. Vale. Tú que ves sus Herdieras. Herdieras, nivel 19. Perfecto. 6, 7, 8, 9, 3 niveles. Vamos directamente a cambiar de Pokémon. Raiden. Yo creo que puede con él. Así Tuk. Hay que subir un poco de energía. Que Tuk se va a quedar conmigo. Uf. Empujón. Uno. Dos. Tres. Tres golpes solos. Me cago en tu vida, Tuk. Digo, me cago en tu vida, Raiden. Y muere, Raiden. No pasa nada. Ha hecho... Casi se lo lleva consigo. Pero bueno. Tuk ahora sale. Tuk. Hace un ataque rápido y se lleva todos los beneficios. Así de duran la vida en las compañías estas. Ok. Ese entrenamiento. Nivel 17. Pues lo dicho. Tuk se va a quedar conmigo hasta que encuentre determinado Pokémon que le quiero. Basta con decir que soy científico para que la gente me tome por un tipo serio. Así. Soy científico. A mí que me cuentas. Tuk. Romenrola. ¿Desde cuándo un científico no juega con un Magnemite? ¿Desde cuándo? Se están perdiendo las viejas costumbres, eh. Vale, aquí tenemos un problema. Pokémon. Vamos a sacar a... A Sekama. Que Sekama es otro que se va a ir al PC. Porque he estado viendo... Información. Y es un muy buen Pokémon para combates dobles. Y también es buen Pokémon como Pokémon Barrera. Es machote. Es machote. Doble ofetón. Me lo voy a quitar una puta mierda. Y si esquiva el ataque ya menos. Golpe de cabeza. Da igual. Doble ofetón. Pispas. Cinco golpes. Y creo que le he quitado cinco PS. Bueno. Pues vamos a... A debilitarle. Para que cuando muera... Muera Seikama. ¡Uuuh! 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 ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya! ¡Ya! Dos críticos, tío. Bueno. Al final Seikama no ha hecho nada. Pero bueno. Dragón. Dragón podrá... En teoría fácilmente con patada baja. Porque esa piedra tiene que pesar lo que no está escrito. Pues tampoco pesa mucho, ¿eh? ¡Venga, vamos, dragón! Es que también se ha chutado un... Un defensa X, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uuuh! Ahora lanza bofeto en lodo. ¡No lo falles, dragón! ¡Bien! ¡Perfecto! Por lo dicho, que... Tug se va a quedar conmigo... ¡Ah, bueno! Ya lo he dicho. Hasta acepto Pokémon que encuentre. Que... No me acuerdo dónde está. Sé que es originario de Pokémon negro. Pero no sé dónde está. Bueno, vamos a coger la Pokéball. ¡Hija de puta! La Pokéball es estrampa, tío. Jijiji, si hay algo que se me da mejor que trabajar, son los Pokémon. Pero aquí, ¿qué hacen? ¿Cómo pueden trabajar y de repente dejar de trabajar para combatir Pokémon? Es imposible que estés centrado en una cosa o en la otra. ¡Pitilil! ¡Pitilil! ¡Vamos, Tug! Que no le vas a hacer nada. Pero algo de experiencia chuparás. ¡Onda Trueno! Ya está. Ya está liada. Ya está liada. Drenadoras. Ahora mismo... Raiden sería una buena idea. Pero está muerto. ¡Ospina! Es una muchísima mejor idea. Porque si he visto, tiene pinta de ser planta. La planta le hace daño el psíquico. ¡Ospina es mega agotar! Parísaro no se mueve. ¡Oh yeah, nena! ¡Oh yeah! Psicorrayo. Ahora es cuando es bicho. Es planta bicho. Sonífero. Yo debería ser inmune al sueño, tío. De verdad lo digo. Yo soy el Pokémon sueño. La gente sueña gracias a mí. Despertó. Bien, 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 bien. ¡Uh! Si no hubiese usado mega agotar antes, estaría muerto. El pitilil este. Sí, corrayo. ¡Cotone! Vamos a dejarle. Que cotone también es de tipo planta. Paralisador. Hija de puta que es. ¡Puta casualidad, chaval! Es por algodón. La velocidad. Bueno, si estoy paralizado. ¿Para qué mierda me bajas la velocidad? Me lo quieres explicar porque yo es que no... Bueno. ¿Será que no tiene más ataques? No. Hay unas cosas que... Esta inteligencia artificial... ¡Uf, chaval! Lo que huele es a mierda. Lo que huele es a mierda. Lo jodido es que no huele mal. ¿Sabéis? Pero huele fuerte. A ver. Vamos a por la Pokeball. Revivir. Perfecto. No vamos. Porque esto ya me han dejado, me han aparizado. Y tengo que seguir explorando... Planta baja. Tengo que seguir explorando... La ciudad. Que es la ciudad grande. Así que no me extrañaría que aquí... Me den un puñetero Eevee. Y si me dan un Eevee... De tener que evolucionarlo para mi equipo... Me gustaría evolucionarlo... A... Al tipo hielo. Creo que es en Pokémon negro, ¿no? Que está habilitado el tipo hielo. Sí, porque en Pokémon XY... Lo que hicieron es meter el tipo... El tipo hada. Vale. Por aquí ya hay estado. A ver que hay por aquí. ¡Oh! ¿Y este barco? Las personas cambian mucho según donde vivan, ¿verdad? Y tan solo con mudarse a otro lugar... Las normas y maneras de pensar cambian. ¡Qué curioso! ¿No crees? ¡Déjame entrar al barco! No se puede. ¿Y este? ¡Es Lucio! He venido a Ciudad Porcelana para apuntarme a clases de baile. ¡Oh! Vale. Me acabo de dar cuenta ahora que estamos en Ciudad Porcelana. Vale. ¿Qué hay por aquí? Junto al mar. Callejón. Muelle Unidad. O sea, este es el Muelle Unidad. Esto... Sede central de Estadística. Siempre con ganas de entrar más y más. A mí esto no me interesa. Gineas de Pokémon. Muelle Libertad. A ver, yo... Igual que este es uno de los Pokémon que busco. Señor, me deja entrar al barco, por favor. Este bote no puede comparar con un yate de lujo, pero el tamaño no importa cuando surcas los mares. De una manera romántica. Madre mía. ¡Jua, jua, jua, jua! La fuerza de uno solo... La fuerza de uno no solo se mide por el tamaño del cuerpo, sino también por el tamaño del corazón. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los Pokémon son increíbles. Plantan cara a su rival, aunque este sea mucho más grande. Pues... Vamos a ver. Aquí está. Por ahí se va al gimnasio. Por aquí se va al Calle... Al Callejón. Vamos al Callejón. Igual me roban la cartera. ¡Oh! ¿Te has sorprendido? ¡Ay, perdona! Voy a darte esto para compensar el susto que te he dado. ¡Destello! Si usas el movimiento de destello, disminuirá la precisión del Pokémon del rival. Si lo usas dos veces, la probabilidad de ser alcanzado por un movimiento del rival se le delusa aproximadamente a la mitad. Es lo que tiene el segar a alguien. Ok, ¿qué es esto? Cafetería. La melodía del descanso. ¿Y este? Está cantando o algo. ¡Camarero! Un colacao. A esta cafetería, ¿verdad? Aquí tienes. Una limonada. ¡Oh! Me ha tocado la limonada el Rubius. Dáselo a uno de tus queridos Pokémon. ¡Que es pa' mí! Bla, 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 bla Le van a dar unas somantas de hostias al negro O sea que hay otro lucio Vale, por ahí se va al gimnasio en teoría Por aquí Creo que se iban a los concursos de baile Oh What the fuck What the fuck es esto Galería porcelana, galería, me la pela Y esto Pochelados En invierno no los vendemos Me cago en tu vida Yo quiero ir helado Según el juego estamos en invierno Vale, esto Esa es la calle de la moda Con otros cojones Y aquí que hay entonces Calle porcelana Muelle turístico Yo voy mirando aquí Porque igual hay algún pescador Oh Madre mía Se está Ultimando los preparativos En el Real Tecelia Se está poniendo todo El empeño Para que el barco Esté a la altura De los entrenadores Pokémon más fuertes Bueno barco Mejor que el SSN Anda que A ver Yopai A ver que quiero leer el cartel Madre mía Chaval Se está volviendo loco esto Game Freak Cos de puta Que tenéis un edificio En cada país Sigo en el cuento Vale Zorua se encontraba muy solo Buscando a su madre Por el mundo ¿Has visto alguna vez a Zorua? Mira Es este ¡Hala! Y así es como conseguimos a Zorua En la Pokédex Vale Paso de De Game Freak Porque me van a decir No Si me traes Todos los Pokémon Registrados Te doy un puto diploma ¿Esto qué es señor? Desde aquí no te No se ve la tele bien Aunque a ti te dará igual ¿No? Pues sí Me da Me da bastante igual la tele Nada Este edificio no tiene cartel Será una Caca tu vaca ¿Y ya están revisados Todos los caminos? Sí Vale, vale, vale ¿Por aquí qué hay? Ruta 4 Ok Joder macho Ahí hay edificios Me la pelan Me la pelan Me la pelan Me la pelan Quiero ir a la ruta Porque habrá Pokémon ¡Uuuh! ¡Coco! 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 ¡No! Darumaka Darumaka Onda voltio No voy a capturarle Básicamente porque estoy convencido De que De que no lo voy a meter en mi equipo No lo voy a meter en mi equipo Porque ya tengo un Pokémon de tipo fuego Y no lo voy a meter Normalmente en una partida normal Lo capturaría Y se quedaría en el PC Eh... Para siempre ¡Oh! ¡Nitrocarga Tuck! ¡Oh! ¡Oh! Látigo fuera Bienvenido nitrocarga ¡Vámonos! ¡Amazing! Que aprendas nitrocarga ¡Uh! Precisión X Vale Dime que hay un coco Dime que hay un coco Quiero un maldito coco Pensé que eran Pokévales Estaba flipando ¡Señor! Eh... Ninguno se resista a los encantos de mi anzuelo Vamos a compartir con estos Pokémon que acabo de pescar ¡Oh! ¿Tengo delante un Pokémon tipo eléctrico? ¿Me estás diciendo de que Tuck va a ser el... El... El Pokémon clave en este capítulo? ¡Basculín! Es un Magikar cabreado Es un Magikar cabreado No me jodas Bueno El Pokémon de este entrenador Tiene el mismo nivel que... Que el mío Me ha hecho retroceso ¿Qué hacemos contigo, Tuck? ¡No, no, no! ¿Qué hacemos contigo, Tuck? Explícamelo porque yo... No... No acabo de entenderlo Represalia Aquajet Me está dando unas hostias Que solo me sacó un... Puto nivel de mierda Menos mal que le salgan de arena Que si no... Pues... Represal está funcionando, ¿eh? Yo pensé que solamente funcionaban con... Movimientos... En... Combates dobles De nuevo a Basculín Vamos a cambiar... Por Ospina ¡Vamos, Basculín! Guardia Baja Su ataque más poderoso Guardia Baja Gosteso ¡Oh! Mordisco siniestro Y retrocedo Me cago en su puta vida No me acordé Golpecabeza Bueno Listo Listo Me muerde Retrocede Me pega con la cabeza Retrocedo O sea Cómprate una lotería, chaval Venga Seicama Haz algo Devidítale Hazle un block job Lo que quieras Machote No puede usar Atracción Venga Doble o fetón Por lo menos aguanta Y retrocedo ¿Cómo es posible que Retroceda tanto, tío? Es acojonante Toma ahí Para que espabile Y le doy solo dos golpes Es que no tengo ataques, tío Adwinon es un Pokémon de... De ataque ¡Oh! Golpe crítico Dos bofetones, tío Es que... Flipante Vale Por fin muerto Vamos a ver con quién terminamos Con... Raiden Espero... Que no tenga a Quayette Tenemos disco No me retrocedas Vale Empujón Uno Dos Me aguanta mucho El empujón, ¿eh? Madre mía Los bichos estos Vale Lo que quiero es Que me des una puta caña Si es que tienes Después de haberlos pescado Eso se llama Pescar y soltar Adiós Pokémon Ha sido un buen combate Eso también va por ti Ha sido un buen combate ¡Dame la caña, hombre! Vale Me tengo que salir de aquí Porque me han reventado Me han reventado Aquí No habrá la típica señora Que te cura, ¿no? Aquí ¿Qué pasa? Ya no puedes más Pues entonces Descansa un rato Me quedé en la casa Del niño este Este es el Pokémon Uno de los Pokémon Que quiero Crow Crow ¿Dónde coño estás, Crow? Ruta 4 Ala Un cartel enorme Para poner ruta 4 Oye Ha habido un problema Fastidioso aquí delante Y ahora no se puede pasar Mientras tanto Deberías ir al gimnasio En Ciudad Porcelana A probar suerte Y desafiar a su líder Que sí Que sí Que no puedo ir Que necesito Training Que necesito training ¡Vamos, Coco! ¡Coco! 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 ¡Qué pesado! El Daruma Todo el puto día bailando Hombre Se me mueve Buah Tengo aquí un lío con los cables A ver ¡Onda vueltío! No la va a atacar con fuego Mira que más difícil Que te salga Así Con todo el cariño El mundo ¡Qué pedazo de hostia! ¿No? ¡Qué hostia me están dando, chaval! No lo mates No lo mates Vale 15, 18 19, 18 18 18 Me interesa ahora mismo Dragón Aunque Tuk Con ese nitrocarga Es... Va a ser clave también en el combate ¡Qué daño hace este hijo de la gran puta! Con ese nivel, chaval Estoy alucinando Pero fijo que lo Capture y hace menos daño Flipante ¡Coco! 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 Yo le llamo Croco, ¿eh? Es un Sandile Pero... Croco para los amigos A ver Que no lo quiero matar ¡Vozteso! Ven, ataca Arena Es siniestro Siniestro Tierra Si no estoy equivocado Seikima Buen cambio Se ha dormido Perfecto Bolsa Pokeball Super Bowl ¡Vamos, Croco! ¡Vente a mi equipo! ¡Te necesito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! Sandile 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 Y no tengo el móvil aquí Si tenía el bolso Está aquí el bolso A ver Móvil Móvil Necesito el móvil Para ver los comentarios Vale No tengo el móvil En el bolso ¿Dónde tengo? No tengo mi móvil Más de aquí Lo tengo aquí atrás ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos allá! Queda registrada Perfecto Ya tengo uno de los Pokémon Que siempre cojo Tío Siempre cojo Vamos a ver Aquí Yoteof Yoteof Y mote Vamos a ver Tengo que coger un buen mote Porque Este va a estar con nosotros Hasta el final Mis vídeos Vamos a ver el vídeo Aquí Aquí Pokémon 8 Pokémon 8 Blutox Ya tiene mote No te creas tú No me disgusta El mote este Justo me está preguntando ¿Telebanco? ¿En qué consola juegas? ¿O es en el PC? Si es en el PC ¿Cómo se llama el emulador? Es en el PC Y el emulador se llama WinDS WinDS es un pack de emuladores Pero si te descargas el WinDS Funciona Y se va a llamar I Rock I rock D Ahí está Ahí está ¿Lo he escrito bien? Sí I rock D I rock Yo lo voy a llamar I rock Le pega además Perfecto 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 Ahora otro croco No quiero otro croco Ya no quiero más crocos No, no, no No me gustas ya No me gustas No te quiero nada No te quiero nada No, no, no Que no te quiero Que no te quiero Huir Ahora Me puedo curar Pero no No puedo cambiar de Pokémon Tenemos que irnos al Salen True Pokémon Y Ring Y bueno Y vamos a tener que dejarlo hasta aquí Porque Podría luchar contra el líder de gimnasio ahora Pero me gusta Que sea un capítulo centrado en él Aquí hemos conseguido Pues Lebelear un poco Muy poco La verdad Y hemos conseguido a Sandile Croco I rock Y eso ya Madre mía Aquí la calle de los clones Por dios Por dios Aquí Olé Vámonos Y al PC Perfecto PC de alguien Dejamos Mover Pokémon Dejamos a Urdino Dejamos a Urdino Que no tiene objetos Y sacamos Y sacamos A Sandile I rock Ahí le tenemos Autoestima Mordisco Ataque arena Torremento Bucle arena Bueno No es que tenga Los mejores ataques Del puto mundo Pero Pero los tendrá Los tendrá Me gusta tener Pokémon De tipo siniestro En el equipo Vamos a ver Datos que los veo mejor así Autoestima Potencia el ataque Al debilitar un objetivo O sea Este Pokémon Tiene que salir Al primero Hacer un terremoto Cargarse a alguien Para que así le suba El este Y seguir ahí A tope Tienen atributos Me sube la velocidad Y me baja la defensa Vale Perfecto Mordisco Tormento Atormenta Y enfureza el objetivo Que no puede usar Dos veces seguidas El mismo movimiento Esto puede estar bien Porque siempre está El típico Que te lanza Mordisco Porque es súper efectivo Pues ya no puedes hacer Dos ataques seguidos Sería bueno Sacar A Airrock Meter un Tormento Igual Encerrarle en un Bucle arena Y empezar con Mordisco ¿No? Un ataque mayor También podría ser Aparte Hay que Levelearle Hay que levelearle Voy a intentar A ver si esta noche Puedo levelear un poco En el edificio El edificio este Donde pelean Allí Ahí está Bastante bien Me gustaría Que sí Que sí Déjame ver el resto De Pokémon Me gustaría Como mínimo Tenerles a todos Al 20 Me gustaría Vamos a mover Ordenarlos Por debilidades Tuk Va a ser clave Para el combate Raiden También va a ser clave Para el combate Ospina No Ospina no va a ser clave Dragon Puede ayudar Ayudar Lutov No sé Lutov Me está salvando el culo En todos los capítulos Así que no tengo ni idea Entonces A ver si con suerte Para el capítulo que viene Tenemos Todos al 20 Así que Ya sabéis chicos Like, favoritos Dejad un comentario Si queréis Suscribiros Si no estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Pokémon Negro ¡Adiós!